Así que mascota quiero para este departamento que nos regaló Liverpool. Con cliente consentido de Liverpool, haga realidad su sueño de tener una vida junto al mar. Participando en la rifa de un departamento de lujo en Cancún, Kioto en Acapulco. Su sueño inicia acumulando puntos en todas sus compras. Liverpool es parte de tu vida.